bueno que lo que mi gente de youtube bienvenidos como siempre a una entrega más a un vídeo más de la cocina web de hermano de tela o quien te hable el único bonitillo que te informa miente rapidito va a ser esta información este vídeo lamentablemente tres personas perdieron la vida a las afueras de un concierto de carol y en la ciudad de guatemala ella se estuvo presentando en la ciudad de guatemala y luego de finalizar el concierto se armó un tiroteo a las afueras del recinto en donde una mujer embarazada lamentablemente perdió la vida y dos hombres porque estoy haciendo este vídeo porque automáticamente los las páginas amarillistas y los fanáticos con chole mediocres fanáticos ignorantes empiezan a tirarle la culpa a la intérprete de música urbana y al género completo yo lo dije en un vídeo en el día bueno en el día de ayer en donde estaba narrando un altercado del cantante del rapero dominicano rochi rd dije en ese vídeo que los si el artista tiene que tratar de el que esté en tarima de controlar si hay algún tipo de altercado en el público más no es responsable de lo que pase fuera es imposible tú presentarte en un concierto donde haya 10 15 20 mil o más personas y usted luego de que termina su jornada de cantar poder controlar ese mar de gente que fue lo que me imagino que pasó en este caso de carol y en donde ella terminó su presentación ella no tiene nada que ver con este trágico hecho pasó un caso en frente una discusión en las afueras del recinto luego de que vieron el concierto salieron carol y se fue así se armó el altercado se desencadenó en un tiroteo dos hombres y una mujer embarazada perdieron la vida no quieran comparar lo que pasó con carol y a lo que está pasando en república dominicana con el el intérprete rochi no es lo mismo por un sinnúmero de razones lo primero que rochi incitó al problema incitó al problema que gracias a dios no desencadenó no desencadenó en la muerte de nadie gracias a dios no hay fallecidos pero si hubo un altercado parecido carol y ya se había ido carol y ya no estaba ahí fuera a las afueras del concierto lo de rochi fue adentro un tiroteo que se originó dentro de la discoteca provocado por rochi rochi empezó a montarle pila a una gente que estaban ahí el equipo de trabajo de rochi luego de la discusión con estos dos fanáticos le entran a pecos a a estos muchachos y luego de eso de que rochi y el equipo de trabajo motivaran al desorden se armó el titingo y el tiroteo dentro de la discoteca provocado e incitado por nuestro querido rochi rd muy lamentable lo que está pasando con carol g pero no se puede ligar la mierda perdón con la vaselina no tiene nada que ver según la información que leí de un periódico bien confiable si fallecieron tres personas muy lamentable pero carol g no tiene la culpa como la mayoría de personas detractores y páginas amarillistas publicaron fallecía culpa de carol y no es culpa de carol no es culpa de ella lamentablemente le tocó a ella pero así le ha tocado a muchísimos artistas que el año bueno hace dos años a travis scott le pasó también en houston creo que fue en un festival en donde muchísimas personas perdieron la vida y así ha pasado en la historia de que incontrolable 50.000 gente 40 30 gente usted tratar de frenarla entonces hay en la caja de los comentarios denme su opinión luego de darle like y suscribirse dios me lo bendiga darimán el bonitillo desde el lado directamente desde la cocina web el único canal que te cocina las informaciones y me quito no 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 Gracias por ver el video.